Damas y caballeros, estimados participantes y compañeros buscadores de conocimiento espiritual, bienvenidos a esta continuación de nuestra exploración del profundo concepto de engendrado, tal como se desarrolla en las páginas sagradas de la Biblia. En nuestro estudio anterior, profundizamos en el término engendrado y su significado en las palabras de Dios y su profeta Moisés. Hoy nos embarcamos en un viaje iluminador hacia el Nuevo Testamento, donde desentrañaremos la profundidad del significado detrás del término griego para engendrado y sus conexiones con el Antiguo Testamento. Al pasar a esta sección, exploraremos un pasaje intrigante del libro de Proverbios, una revelación poética donde la sabiduría habla de haber sido producida antes de la creación del mundo. Esta exploración preparará el escenario para un examen más detallado del término griego y sus implicaciones para comprender la relación entre Jesús y Dios Padre. Inclinemos nuestros rostros en oración. Dios Todopoderoso y Misericordioso, nos reunimos humildemente en Tu presencia, buscando sabiduría y comprensión, mientras navegamos por las Sagradas Escrituras. Concédenos discernimiento y abre nuestros corazones a las revelaciones contenidas en Tu Palabra. Mientras exploramos las profundidades de Engendrado y Producido, que Tu Luz Divina guíe nuestras mentes y nos inspire a acercarnos a las profundas verdades ocultas en las páginas de la Santa Biblia. Señor, bendice esta reunión con una atmósfera de corazones abiertos, mentes receptivas y un espíritu de unidad en nuestra búsqueda del conocimiento, que Tu Espíritu Santo nos acompañe en este viaje de exploración y que los conocimientos adquiridos nos acerquen a la esencia de Tu Plan Divino. Te lo pedimos en el precioso nombre de Tu Unigénito Hijo, Jesucristo. Amén. En el estudio anterior, comenzamos a analizar el término Engendrado y su significado en la Biblia. Comenzamos examinando casos en los que Dios mismo usó el término en relación con Su Hijo, concluyendo con el versículo donde el profeta de Dios, Moisés, uso el término mientras conversaba con Dios, prometimos profundizar en el término griego para Engendrado en el Nuevo Testamento como introducción a esta sección. Exploremos dónde Jesús también se refirió a ser producido en el Antiguo Testamento. Leamos Proverbios, capítulo 8, versos 22 al 30. El Señor me poseyó al principio de Su camino, antes de Sus obras en la Antigüedad. Yo fui creado desde la eternidad, desde el principio, desde siempre la tierra existió. Cuando no había abismos, fui engendrado. Cuando no había fuentes que abundaran de agua, antes que se establecieran los montes, antes que nacieran las colinas. Cuando aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más alta del polvo del mundo, cuando Él preparó los cielos, yo estaba allí cuando puso un compás sobre la faz de las profundidades. Cuando afirmó las nubes en lo alto, cuando fortaleció las fuentes del abismo, cuando dio al mar su decreto para que las aguas no pasaran de su mandamiento cuando puso los cimientos de la tierra, entonces yo estaba junto a Él, como uno criado con Él, y yo era su deleite cada día, gozándome siempre delante de Él. Este pasaje se interpreta a menudo como una descripción poética de la sabiduría personificada. En estos versos, la sabiduría habla en primera persona, describiendo su existencia antes de la creación del mundo. El pasaje enfatiza el papel de la sabiduría en la creación del universo, retratándola como una compañera de Dios. Algunos predicadores destacados sostienen que el pasaje no tiene nada que ver con Jesús, y vamos a investigar si esto es cierto según la Biblia. Hay varios aspectos que podemos examinar en este versículo con respecto a la relación entre Jesús y Dios Padre. Por ahora, sin embargo, queremos centrarnos en el término traducido aquí como producido. No es el mismo término que vimos en el estudio anterior, pero están muy relacionados, y este añade un matiz importante. La palabra hebrea es A-V-E-L-E-L, una raíz primitiva correctamente. Girar o girar, en forma circular o en espiral. Es decir, bailar, retorcerse de dolor, especialmente de parto, o miedo entonces. El término se usa particularmente en relación con los retorcimientos, de dolor debido al parto. ¿Qué es el parto según el diccionario Merriam-Webster? El parto es la acción o proceso de dar a luz a una cría. También conocido como parto, proviene del latín parturire, que significa estar en trabajo de parto, o listo para dar a luz. Esto nos da la impresión de que, dar a luz, la sabiduría implicaba un dolor extremo. Solo eso debería hacernos reconsiderar la noción de que el pasaje simplemente habla de la sabiduría de Dios. Ahora que hemos visto que el término usado en relación con dar a luz, la sabiduría implica dolor como en el parto, intentemos averiguar si alguna vez se hace referencia a Jesús como sabiduría en la Biblia. Leamos 1 Corintios capítulo 1 versículo 24 La palabra griega traducida aquí como griegos es Strong's G6672-Elin. Puede significar griego por nacionalidad, ya sea nativo del continente o de las islas o colonias griegas. O, en un sentido más amplio, el nombre abarca a todas las naciones no judías que hicieron del idioma, las costumbres y el aprendizaje de los griegos, su propio. La referencia principal es a una diferencia de religión y culto. Es por eso que algunas traducciones como la nueva traducción viviente lo ponen como gentiles. Pero para los llamados por Dios a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos que en 1 Corintios capítulo 1 versículo 24 A Jesús se le llama poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en Proverbios capítulo 8 La sabiduría habla de ser producido, como con dolores de parto, antes de la creación del mundo. Ahora, como habíamos prometido en el estudio anterior, veamos la palabra griega, traducida como engendrado o producido. La gente suele referirse a una sola palabra griega, pero en realidad, engendrado se traduce usando dos palabras griegas. En el estudio anterior citamos Salmos capítulo 2 versículo 7 que dice Y proclamaré el decreto del Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dijimos que una interpretación del uso de la palabra engendrado se refiere a este versículo y lo vincula con el Nuevo Testamento. El lugar específico al que se hace referencia en el Nuevo Testamento es Hebreos capítulo 5 versículo 5 que dice Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Él quien le dijo Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora bien, la palabra griega traducida aquí como engendrado no es a la que la gente se refiere comúnmente. Es el Getanso Chenta de Strong. Por cierto, la palabra básicamente significa dar a luz o nacer. En muchos casos se usa para referirse al nacimiento físico de los niños y en algunos casos se refiere a nacer en espíritu o en Cristo. Genao en sí proviene de la raíz de la palabra Gena en el 85, Gen-Os, que significa pariente en el sentido de descendencia, familia, tribu, nación, como nacionalidad o descendencia de un pueblo en particular. También se refiere al conjunto de muchos, individuos de la misma naturaleza o especie. Tal como habíamos visto con la palabra Hebrea, traducida como engendrado, yalat, esta palabra indica fuertemente una relación familiar donde uno proviene de otro. Es una variación de G-1085, Gen-Os, que tiene el mismo significado. Veamos ahora la otra palabra griega para engendrado, que es la favorita de muchos intérpretes. El término se usa solo nueve veces en el Nuevo Testamento, por lo que podemos leer todos los versículos. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, llevaban a un hombre muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y mucha gente de la ciudad estaba con él a Lucas 8-42, porque tenía una hija única, de unos doce años, y ella hacía moribunda, pero mientras iba, la gente lo apretuaba. Lucas 9-38 Y he aquí, un hombre de la compañía, gritó diciendo, Maestro, te ruego que mires a mi hijo, porque es mi único hijo. Juan 1-14 Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1-18 Reboer 960 A Dios nadie ha visto jamás el hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Juan 3-16 R-V-R-1960 El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Hijo de Dios Hebreos 11-17 R-V-R-1960 Por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Mira Juan 4-9 R-V-R-1960 960. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Antes de ver lo que significa el término, hay un par de cosas que ya podemos ver en estos versículos. 1. El término se utiliza estrictamente en términos de hijos e hijas vistos en relación con sus padres. 2. En todas las referencias es el hijo único de sus padres. 3. Como el único hijo de su madre o la única hija. Entonces, sólo por esto, vemos que el término se refiere a los hijos únicos nacidos de sus padres. Examinaremos el caso de Abraham con Isaac, pero primero encontremos qué significa el término griego monogenis, monogenes. Es una combinación de dos raíces de palabras. La primera parte proviene de G3-4-1, monos, que significa solo o sola. Por ejemplo, Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice, después de enviarlos a casa, subió solo al monte a orar. Cayó la noche mientras él estaba allí solo. La palabra traducida aquí como solo es monos. Mateo capítulo 17, versículo 8. Usa el mismo término, donde se traduce como solamente. Dice, y cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. La segunda parte de monogenis, monogenes, proviene de G1-196, gínome, que se usa unas 678 veces. Aquí está su esquema de uso bíblico y llegar a ser, es decir, llegar a existir, comenzar a ser, recibir el ser. Llegar a ser, es decir, suceder, suceder. A de eventos terci, surgir, aparecer en la historia, subir al escenario de hombres que aparecen en público. CRE, por hacer, terminado de milagros, para ser realizados, forjados. O, llegar a ser, hacerse. A partir de estas definiciones, podemos determinar que monogenis, monogenes, significa el único que llegó a existir o recibió el ser de otro. Entonces, ¿por qué la gente suele tergiversarlo para que signifique único? No proviene la singularidad del hecho de que se refiere a los hijos únicos que provienen de sus padres. ¿Qué pasa con Abraham? No había nacido Ismael antes que Isaac. Sí, Ismael nació de Abraham y la sierva de Sara, Agar, antes del nacimiento de Isaac. En Génesis 16, Sara, que inicialmente no podía tener hijos, le dio a su sierva Agar a Abraham como concubina, en un intento de cumplir la promesa de Dios de tener descendencia para Abraham. Agar quedó embarazada y dio a luz a Ismael. Posteriormente, en Génesis 17, Dios reafirmó su pacto con Abraham y prometió que Sara, a pesar de su vejez, tendría un hijo llamado Isaac, que sería el hijo de la promesa. El nacimiento de Isaac fue un cumplimiento milagroso de la promesa de Dios, ya que Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez. Leamos Génesis, capítulo 17, desde el verso 15 al verso 21. Y dijo Dios a Abraham, En cuanto a Sarai, tu mujer no llamará su nombre Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y además te daré un hijo de ella. La bendeciré y se convertirá en naciones. De ella saldrán reyes de pueblos. Entonces Abraham cayó rostro en tierra. Se rió y se dijo, ¿A un hombre de cien años le nacerá un niño? ¿Podrá Sara, que tiene noventa años, tener un hijo? Y Abraham dijo a Dios, Ojalá Ismael viviera delante de ti. Dios dijo, No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac estableceremi, pacto con él como pacto, eterno para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído he aquí. Yo lo he bendecido y lo haré fructificar y multiplicarlo en gran manera. Engendrará doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por estas fechas. Aparte de que Isaac era el hijo de la promesa, era el único hijo de su madre. ¿Recuerdas donde habíamos leído tal afirmación al estudiar esta misma palabra monoguenís? Leamos, nuevamente, Lucas, capítulo 7, versículo 12. Leamos una versión diferente, donde todavía encontraremos la misma frase, El hijo único de su madre. Al acercarse a la puerta del pueblo, estaban sacando a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y estaba con ella, una gran multitud del pueblo. Aquí hay una breve cronología sobre Isaac e Ismael. 1. Ismael nació de Abraham y Agar antes de que el pacto fuera reafirmado y antes de que Dios prometiera específicamente que Sara tendría un hijo llamado Isaac. 2. Isaac, el hijo de la promesa, nació de Abraham y Sara después de la reafirmación del pacto por parte de Dios 3. Isaac era el único hijo de su madre. Sara, en conclusión, a medida que hemos navegado por los intrincados pasajes de Proverbios, Corintios y varios otros versículos bíblicos, hemos descubierto capas de significado dentro del término engendrado y sus contrapartes griegas. La exploración de la sabiduría producida en el Antiguo Testamento ha arrojado luz sobre la naturaleza profunda de este concepto, allanando el camino para una comprensión más profunda de la relación entre Jesús y Dios Padre. Al finalizar este estudio, llevemos con nosotros la conciencia de que las Escrituras, como un rico tapiz, tejen hilos intrincados que iluminan la conexión divina entre el Padre y el Hijo, los matiches de engendrado y producido. Nos invitan a contemplar los misterios divinos que trascienden nuestra comprensión humana. Cerremos con una oración, Dios, misericordioso y eterno. Estamos asombrados por la sabiduría contenida en Tu Palabra. Al concluir esta exploración, elevamos nuestro corazón en gratitud por las revelaciones reveladas durante nuestro tiempo juntos. Que las semillas de comprensión plantadas hoy crezcan hasta convertirse en un floreciente jardín de fe y conocimiento dentro de nuestras almas. Señor, concédenos la fuerza para aplicar los conocimientos adquiridos en nuestro estudio en nuestra vida diaria. Que la iluminación de Tu Palabra guíe nuestros caminos, convirtiéndonos en vasos de Tu amor y sabiduría. Al partir de esta reunión, deja que Tu presencia divina nos acompañe y que Tu Espíritu continúe inspirando nuestra búsqueda de la verdad. Ofrecemos esta oración con humilde gratitud, confiando en Tu infinita misericordia y gracia en el nombre de Tu unigénito Hijo Jesucristo. Te lo pedimos. Amén.